En México se gana muy bien siendo diputado. De hecho, cobran mejor que en cualquier país de América Latina. Se autorizan incrementos de salarios, prestaciones y partidas extra. Pero no son los únicos. Algunos congresos locales también lo hacen. La Cámara de Diputados cuenta para este año con 6.510 millones de pesos. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, cada uno de los 500 integrantes de la 62 legislatura tendrá un sueldo base o dieta de 1.264.536 pesos, lo que significa un ingreso mensual de 105.378 pesos. A este monto se agregan los conceptos de asistencia legislativa por 45.000 pesos y de atención ciudadana por 28.000, que aún cuando son pagados a los legisladores no son susceptibles del impuesto sobre la renta. Pero los diputados federales no son los únicos. En cinco estados, 153 diputados locales tienen los mayores ingresos por dieta y compensaciones. Los legisladores de Guanajuato ganan 138.000 pesos mensuales. Le siguen los de Sinaloa con 132.769 pesos. Los de Baja California con 111.872 pesos. San Luis Potosí con 95.257 pesos. Y Yucatán, donde cobran 93.880 pesos mensuales. En contraste, los que menos ganan son los de Nayarit con 31.700 pesos al mes. Tlaxcala con 33.535. Y los de Chiapas, quienes este año redujeron su salario. Y los de Chiapas, quienes este año redujeron su salario a la mitad con 35.640. Con base en la información pública de los presupuestos de egresos 2013 de cada uno de los 31 estados y del Distrito Federal. Así como en datos públicos en congresos estatales, los diputados de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Grétaro y Zacatecas no transparentan la información sobre sus ingresos. En cambio, lo hacen con alto nivel de detalle los de Yucatán, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y Tlaxcala. Tienen sueldos de lujo. Sus salarios han sido objeto de crítica. A veces sus acciones políticas también. También.